Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Amigos y amigas trans fans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Astro Train de G1. Así es, hoy ando muy G1ero. Y es que no estoy en unas condiciones muy óptimas para hacer unos videos más complejos. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo con este personaje que es uno de mis favoritos. Y pues este en lo particular es una figura que a mí me gusta muchísimo. Y quiero, pues, sed también que a muchos otros también. Aquí el sed me está provocando que está flojo ya de sus llantas de tren. Y pues se abre aquí en la superficie que tengo. Pero bueno, este cuate fue de los primeros G1 que compré cuando empecé a ser coleccionista. Y lo mandé a comprar de las Filipinas. Yo no sé cómo es que... Bueno, empezaba yo a usar Ebay. Y pues ya saben que se encuentra uno a vendedores de todas las, ¿no? Y este viene de las Filipinas. Bueno, aquí pues lo vemos ya en modo locomotora. Bueno, aquí estos propulsores no deberían ir ahí. Pero pues es un modelo muy bonito que a mí me gusta mucho. Vamos a transformarlo a su otro modo. Que sabemos que este cuate es un Triple Changer. Y para eso pues doblamos estas piezas hacia acá. A ver si no me equivoco porque tiene muchísimo tiempo que no lo transformo. Estos van para el otro lado. Creo que sí. Ok. Vamos a... A bajarle esto con cuidado. Ah, pero... Tengo que abrir la toma como normalmente lo hago. Si no, no los dejo ver nada. Ok. Estas piezas están un poco duras. Ahí está. Bueno, creo que lo estoy haciendo mal. Sí, lo estaba haciendo mal porque... Esta pieza floja... Las alas... Bueno, ahí están. Ya las alas desplegadas. Aquí vamos a bajar... Estas piezas. Vamos a asegurar bien aquí lo que son las piernas. Estas... Vamos a sacarlo así. Y de acá arriba... Bueno, no de arriba. Bueno, sí. Subimos esto. Sacamos la nariz del transbordador. Y cerramos la parte de arriba. Y creo que ya está. Ahí quedó. Lamentablemente mi figura pues tiene marcas de estrés aquí. Creo que esta se me rompió. Ya no me acuerdo. Y la tuve que pegar. Pero pues muchos de nosotros creo que tenemos marcas de estrés ahí en las... En las alitas. Bueno. Pues es un transbordador espacial de aquellos de antaño. Tipo Challenger, Columbia, etcétera, etcétera. Creo que Discovery no es otro. Creo que Discovery es otra cosa. Este... Bueno, ahí está. Ya vamos a... Ahí. Y pues... Algo le pasa aquí. No sé si soy yo. No soy yo, eres tú. Digo, no soy tú. No eres tú, soy yo. Bueno, ahí está. Muy bonito el transbordador. Este... Yo creo que este está mejor logrado que el transbordador que nos dieron ahora con la línea Generations. Este... Pero bueno, no podemos pedir mucho. En ninguna de las dos épocas. Porque o hacen algo así de bonito con la tecnología de aquel entonces. O hacen algo bueno con los bajos costos que... Que el mercado global ahora les exige, ¿no? Ya, ya. Estamos hablando de figuras, ¿no? De... No de finanzas. Ni de globalización. Pues ahí está en... En modo... Transbordador. Muy bonito. La verdad es que me encanta a mí esta figura. Bueno, vamos a... A transformarlo en robot finalmente. Para eso, pues bueno, volvemos a levantar aquí estas piecitas. Las metemos. Así. Finalmente van a... Vamos a separar... Cada una de ellas de esta manera. Y están un poquito flojos. A ver si no se... Se hace chaparrito ahorita que termine de transformarlo. Bueno, esta pieza la hacemos para atrás. Ahora sí. La echamos aquí así. Queda un poquito flojo. Debería... No... No le veo postes. Bueno, quedaría... Debería quedar así. Pero pues como ya es una figura viejita, está flojo de ahí. Algo que me gustó que fue ingenioso en esta figura es la manera de esconder las manos. Bueno, los brazos. Y lo hacemos aquí con cuidado. Y algo que me fascinó cuando lo vi la primera vez que lo transformé. Bueno, yo lo vi cuando era niño, pero pues nunca... Nunca supe de esto. No sabía nada de articulaciones ni nada, ¿no? Bueno... Ahí está. Estas... Estos traen ball joints. Aquí en los hombros. Traen unos ball joints. Qué mentiroso. A ver. A ver. Sí son ball joints. Amigos, son ball joints en los brazos de un G1. No, no lo puedo creer. Esto lo... Recuerdo haberlo visto en Beast Wars. En figuras de Beast Wars. Pero... Eh... Así... Eh... Tal cual en un G1. Pues cuando, ¿no? Bueno, aquí... Este... Esto se desliza. Creo que sí, ¿no? Ay. Es que tiene que... Sí se desliza. Desliza Simpson. Está un poquito duro. Fíjense. Unas piezas totalmente... Totalmente... Este... Ay. No lo quiero jalar. No sé que en cámara... Se rompa. Ahí. Ahí está. Ya. Se desliza hasta acá. Más o menos. Más abajo. Ahí está. Y de aquí se abre. Ahí está. Vamos a... Este... Se me pasó. Ahí está. A ver si ahora sí. Más o menos, ¿no? Ahí está. Más o menos. Lo voy a dejar hasta ahí. Bueno. A ver. Esta pata es la que se va a chueco. Ahí está. Lo bueno es que me ayuda a esta superficie. Se me hace que este cuate quiere bailar. Pues ahí está, amigos. Este... Muy bonito. Muy bonita figura. Miren nomás cómo le brilla aquí el... El sticker metálico. Este... Ahí vamos a dar una... Una vueltecita. Este no debería estar tan flojo. Y... Pues estoy muy... Estoy contento con estos. Aunque tenga mil y una... Este... Piezas flojas. Pues no dejan de estar bonitos, ¿no? Eh... Trae su... Su... Su arma. Que está gigantesca. Eh... Y pues la puede usar de... Como se está yendo de lado. La puede usar de apoyo. Así, miren. Así de grande está la... El arma de este cuate, ¿no? Pero bueno. Todavía puedo imaginarme, este... Jugando, ¿no? Que... Que vuelan. Está muy... Muy... Es una sensación muy agradable, créanme. Este... Yo creo que todos ustedes que son coleccionistas saben de lo que hablo. Vamos a hacerle un acercamiento aquí para que lo vean. Ahí se puede ver el visor. Este... Este mismo esquema de colores lo tuvo Hasbro en la versión de Classics. Y me gustó bastante. Ahí lo tienen. Muy bonito. Muy, muy bonito. Bueno. Este... Pues ya vieron las articulaciones. Tiene articulaciones en los brazos con... Con ball joints. No manches. Ahí está. Eh... Bueno. Ya es todo por el momento. Pues amigos y amigas. Este es Astro Train. Un triple... Uno de los triple changers favoritos de muchos. Eh... Pues nos vemos el próximo video, ¿va? Eh... Sale. Bueno, pues nos vemos. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.